¿Cuál es la reflexión que hicimos en Barcelona? Para alcanzar esta triple sostenibilidad, una sostenibilidad ambiental, social y económica a la vez. Y por lo tanto lo que hemos hecho es acelerar o intentar acelerar la aplicación de la Agenda 2030. Para ello lo primero que hemos hecho es finalizar lo que era la localización, adaptar la Agenda 2030 a la Real de Barcelona. Hemos adaptado el 82% de la Agenda 2030.